Hola, saludo especial y bienvenidos de nuevo al único programa de ciclismo de la televisión colombiana, esperando y confiando que estén a rueda cada ocho días con nosotros a través del canal lunes a las ocho y media de la noche. Carlos, bienvenido otra vez a nuestro programa. Gracias Raúl, señores televidentes, un saludo para todos. En efecto, hemos regresado nuevamente a la parrilla habitual del canal lunes para traer todos los lunes el programa de a rueda con todas las novedades del ciclismo nacional e internacional, por supuesto, siguiendo a los nuestros por todas las carreteras. Vamos a comenzar nuestro programa hoy hablando de la versión 19 de la Vuelta Nacional Marco Fidel Suárez que finalizó el día de ayer en el municipio de Bello con un circuito por las principales vías. Pero vamos a comenzar a hacerlo desde la primera etapa, cada jornada la vamos a analizar. Mientras vamos analizando la jornada vamos a mostrar imágenes. Vamos a comenzar con la primera etapa que se realizó el miércoles. Así es, esa etapa que partía desde el municipio de Bello hacia Puerto Berrío por una carretera que entre otras cosas no se prestaba mucho para el ejercicio del ciclismo pero que sin embargo nos entregó al final una etapa que en resultados o en números, mejor señores televidentes, nos deberíamos en el argot del ciclismo un reguero de pedalistas hasta el municipio de Puerto Berrío. Lo que pasa es que fueron 176 kilómetros y la jornada se presentó con ataques, con intentos de fuga. Hubo una fuga que se mantuvo un buen tiempo en el descenso obviamente hacia lo que fue Cisneros, a lo que fue los municipios que iban a San José del Nuz hasta llegar a Puerto Berrío y al final los hombres en fuga lograron tomar la ventaja suficiente y llegar ahí con el vencedor Edwin Carvajal del EPMUNE. Así es, luego llegó un grupo a 327, otro grupo a 818 y hubo pedalistas que llegaron a 30 minutos y a 44 minutos luego de que se llegara como ganador de esa primera etapa el hombre del EPMUNE que usted señala Edwin Carvajal. Liderato para Edwin Carvajal del EPMUNE, segundo lugar para Mauricio Ordila con el mismo tiempo y todo ya para definirse entre comillas la segunda jornada, el día jueves. La etapa de regreso, Puerto Berrío, municipio de Bello, 176 kilómetros. En esos 176 kilómetros se presentaba un escenario mucho más diferente que el día anterior por el ascenso y el más importante quizás, Alto de la Quiebra después de pasar el municipio de Cisneros que entre otras cosas mucha gente en ese municipio para observar el paso de los ciclistas y que por supuesto nos traería nuevamente hasta el municipio de Bello. El primer protagonista de ese día, Francisco Coloral, coronar el Alto de la Quiebra. En primer lugar, obviamente ya en el descenso lo capturaron y se definió no tanto en el balaje pero sí con la llegada del grupo al municipio de Bello con triunfo para otro integrante del equipo de EPMUNE, Juan Pablo Suárez, dejando a Edwin Carvajal como líder todavía y ya hombre para lo que era la tercera jornada, el día viernes ya con ese circuito conocido como el circuito de la leche arrancando desde el municipio de Bello, el recorrido obviamente por Robledo, San Félix, Entre Ríos, Don Matías y obviamente para 130 kilómetros, un poquito más cortica pero difícil era por el terreno, por el ascenso y por el descenso de Matazanos. Para quien le gusta mucho disfrutar del paisaje, muy bello transitar por esa zona de Entre Ríos y por supuesto con una exigencia importante para los ciclistas que al final nos entregaron cerca de unas cuatro horas de recorrido en ese circuito para llegar y finalizar en el municipio de Bello. Fugas como en las otras jornadas, solo después de pasar Entre Ríos, dos hombres, Juan Guillermo Montoya del Orgullo Antioqueño y Fran Osorio del GW, juntos hasta Matazanos. En el descenso, Fran Osorio logra cogerle ventaja de algunos segundos a Juan Guillermo y al resto del pelotón. Cuando bajan a Matazanos, casi dos minutos de diferencia con el grupo perseguidor. Ya simplemente Fran tuvo que terminar el ejercicio de los 25 kilómetros, una vez ya está en el descenso desde el municipio de Barbosa hacia lo que era la llegada a Bello. Fue simplemente un ejercicio de mantener un buen ritmo para mantener la diferencia de los dos minutos y la diferencia también sobre Montoya que era el persecutor del Orgullo Antioqueño. Fran Osorio, ganador de esa jornada el día viernes. Es importante para este correo, llevaba dos años obviamente sin tener ningún triunfo ni victoria por las lesiones que había sufrido, porque sufrieron las rodillas. Pero y para el equipo también muy importante, la segunda victoria de la temporada. Ya después de esa jornada venía la gran, digamos que era la reina. La etapa reina. La etapa reina. En Colombia es ese recorrido de Bello llegando a San Félix. Un ejercicio que además, también la cultura ciclística del municipio de Bello con esta clásica que le reseñamos es la número 19, nos ha mostrado un escenario muy bonito. Además, como usted lo está señalando para todos nuestros televidentes, ese ascenso tan importante y que al final con esa cronoescalada hemos recorrido hasta ese momento, o lo que les hemos contado a ustedes, esta cuarta etapa que nos daba la posibilidad de llegar también a San Félix, a esa zona lechera que hace parte del municipio de Bello. El ganador, pues puede decirlo uno para sorpresa de muchos, Francisco Colorado, el equipo Redetrans. Esperábamos que Mauricio Ortega, quien había ganado el año anterior y se había quedado con el título de la Vuelta Nacional Marco Fielesales, pues de pronto volviera a marcar diferencia en ese ascenso, pero en esta nos sorprendió Francisco Colorado. Sin embargo, el ejercicio que había hecho en la etapa anterior, en el ascenso desde Cineros al Alto de la Quiebra, lo traía con un buen ritmo y quizás fue la apuesta que hizo el equipo para ganarse esa contrarreloj en ese ascenso que, como usted ya lo ha señalado y para los televidentes no es nada fácil subir a la China. El líder, Mauricio Ardila, que cambiaron el día anterior la camiseta del líder por cuestión de que Mauricio Ardila entró primero que Edwin Carvajal y por algunos segundos le había quitado la camiseta, la logró mantener hasta el día domingo que se realizó ya el circuito final por las principales calles del municipio de Bello, en 90 kilómetros, un circuito que no presentó mayores detalles, dándole por último ya el título a Mauricio Ardila del equipo orgullo antioqueño. Bueno, muy contento, yo creo que se está volviendo como costumbre ya ganar en los circuitos de cierre de carrera y bueno, muy contento porque damos una victoria al equipo, en la carrera pues veníamos bien con Mauricio Ardila pero no habíamos obtenido victoria de etapa y bueno, una llegada un poco rara, un poco embolatada porque hubo una moto pero al final del cabo pues subimos a resolver ese problema ahí pero pudimos obtener esta etapa para nuestro equipo y para esta gran familia lo que es aguardiente antioqueño de la lotería de millenilla. Creo que el orgullo antioqueño ahora está basado en hacer una preparación para el Clásico RCN y vernos aquí ya ganando esta carrera el equipo activado, muy activo pues en cuanto al resultado es bastante satisfactorio en cuanto a la preparación y esperando que en el Clásico podamos llegar a una muy buena condición. Sí hombre, llevaba mucho rato sin ganar, en Colombia yo creo que ya no recuerdo, obviamente estuve 12 años por fuera y la última vez que gané en Colombia creo que fue una vuelta al Valle hace unos 6 o 7 años, en Europa la vuelta a Inglaterra que fue en el 2004 fue pues como mi última general, vestir una camiseta amarilla y se llena una satisfacción no me puede volver a ganar aquí en la casa. Ahí estaban entonces las reacciones del ganador de la Vuelta Nacional, Marco Fidel Suárez pero conozcamos también un hombre importante y destacado en esta Vuelta Nacional que ha sido el campeón de la Sub-23. Sí claro, ayer hicimos una buena cronoescalada, íbamos lejos de la general pero gracias a esa etapa que me hice ayer llegamos al tercer puesto y Líder Suárez 23. Sí claro, importante porque me gané también el puestico para ir al Clásico RCN, entonces eso es muy importante para mí. Bueno Carlos, televidentes, si tienen hijos, primos, sobrinos que quieran practicar el BMX o practicar ciclismo de montaña o ciclismo en ruta, es una pasadita por el almacén CJ Bikes donde pueden encontrar todos los elementos necesarios para la práctica de algunos otros deportes. Belén Rosales, carrera 70, número 30, 110. CJ Bikes, vive tu ritmo. Vamos a ir al primer corte comercial en Rueda, al regreso estaremos hablando con el seleccionador nacional Carlos Mario Jaramillo porque ya se vienen los mundiales de ciclismo. Ya regresamos. Bueno y regresamos a Rueda con la entrevista con Carlos Mario Jaramillo, el seleccionador nacional de ruta pues reciente campeón del Tour de la Avenida con el boyacense Miguel Ángel López. Hablamos de este tema y de los mundiales de Ponferrada, España. Seguimos en la Rueda, el único programa de ciclismo en la televisión colombiana y ahora con un invitado muy especial, Carlos Mario Jaramillo, el técnico de las selecciones Colombia de ciclismo. Bueno Carlos Mario, bienvenido y primero que todo unas felicitaciones especiales por ese quinto título para el país en el Tour de la Avenida. Gracias, un saludo a toda la afición del ciclismo y esto yo creo que esto se lee tanto a la Federación Colombiana de Ciclismo que ha hecho un gran esfuerzo para sacar a una selección e ir a este Tour de la Avenida y se logra ganar con un corredor muy importante, Miguel Ángel López y un equipo que lo respaldó al 100% y afortunadamente se logra este título para Colombia. Bueno es importante para usted este título, segunda competencia que asumía como director nacional tras los Panamericanos, logra el cupo a la Avenida y quedarse con el título general, campeón de la montaña y por un punto la categoría por puntos. Exactamente, yo creo que fue importante lo que se hizo, o sea Fernando Gaviria a un punto de la camiseta verde que nunca se había visto, se gana la montaña con Miguel Ángel, se gana la general con él, el equipo respondió a las mil maravillas de los seis corredores que estuvieron y el apoyo total que tuvimos del equipo Team Colombia que fue una infraestructura importantísima porque los corredores en ningún momento se sintieron desamparados, sino que yo creo que era de los dos, habían dos selecciones con todo que era la selección de nosotros y el equipo de Holanda, de resto todos llevaban carros más pequeños pero nosotros estuvimos con una infraestructura espectacular, bien montada y afortunadamente yo creo que por esos, corridos los detalles, se gana este Tour del Avenir porque conocimos las tres etapas claves del Tour del Avenir. Profe, esa preparación es muy importante de usted, cuando quedó seleccionado fue al Tour del Porvenir para mirar a todos los muchachos, fuera de eso luego de hacer la preselección estuvo con ellos en Europa compitiendo en Italia también e hicieron pues un Pre-Tour del Avenir para conocer las etapas. Exactamente, yo creo que lo más importante fue las dos carreras que se corrieron en Italia antes porque aprendieron a correr en el sistema europeo, es totalmente diferente aquí, a saber meterse en un grupo las carreteras son más estrechas, más difíciles y cuando ya terminamos las carreras en Italia nos fuimos antes a Francia, conocimos las cuatro etapas claves del Tour del Avenir y yo creo que eso fue 1A porque ahí cuando los corredores sabían cómo eran las carreteras, cómo eran las montañas, cómo van determinadas, cuál era la parte más dura, yo creo que esto es muy importante para uno conocerlo y yo creo que afortunadamente se dio esto y por otro creo que debido a eso se logra este título tan importante para Colombia y sobre todo para el ciclista que estuvieron allá y personalmente para mí. Bueno, profe, hablemos un poco de esos seis corredores que usted llevó, denos unas palabras describiendo más o menos lo que es el trabajo y el aporte de cada uno de ellos en este título que se consiguió. Lo va a empezar como empezaban, los primeros que le tocaba hacer el trabajo empezando las carreras era a Fernando Gaviria y a Carlos Mario Ramírez, que son los más pacistas, los corredores que iban ahí, después le tocaba entrar a Rosso con Rodrigo Contreras y terminaba la faena Brian Ramírez para entregarle ya al final lo último a Miguel Ángel López que se vio desde el prólogo que era el mejor corredor que había, entonces debido a eso íbamos seleccionando cada corredor cuando le tocaba en cada terreno y así ellos supieron hacer las cosas y lo hicimos muy bien hecho y afortunadamente por eso se gana. Bueno, profe, es una apuesta importante de la federación, esta vez decir, vamos al Tour de la Avenida pero con un seleccionado nacional, no entregando avales de pronto equipos, sino haciendo la apuesta por un trabajo de federación, ¿no? Exactamente, yo creo que el apoyo de la federación colombiana en este momento y los patrocinadores que tienen ellos yo creo que fue muy importante, lo que hizo Postón con esto y Avianca con la logística, yo creo que fue impresionante y la logística que puso Coldeportes, porque yo creo que el Team Colombia, todo lo que puso, las bicicletas, los carros, el material, los masajistas, mecánicos, todo era lo que tenía el Team Colombia allá, entonces Coldeportes lo logró conseguir y yo creo que esto todo se le debía a Coldeportes al doctor Andrés Botero que hizo una gestión grande con Corti para que el montaje fuera y nosotros no nos dijeron en ningún momento en dificultades con cualquier material, nada, todos lo teníamos a la perfección y todo salió bien, yo creo que debido a esto. Bueno, profe, una cosa es traerse los títulos y la otra satisfacción que queda es que el nivel del ciclismo colombiano sigue muy elevado y que el interés de los equipos internacionales por los corredores que usted dirigió en el Tour de la Avenida despertó inmediatamente. No, yo creo que todos los seis corredores que estuvieron allá, todos ya tienen ofertas para equipos europeos y entonces ya tienen que mirar a los corredores, ya ellos tienen que entrar a tomar decisiones personales porque uno los aconseja, les dice ciertas cosas, pero a veces las toman, otros no las toman, entonces yo creo que esperar que sigan bien porque es un grupo muy bueno, un grupo joven que tiene mucha capacidad y yo creo que ojalá ellos tomen bien la decisión que tomen para el año entrante poderse encuadrar en un equipo bueno o esperar aquí en Colombia porque son corredores muy jóvenes, de los seis que jugaron, cuatro pueden repetir el Tour de la Avenida el año entrante y son corredores que eran primera vez que iban, el único corredor que había corrido en Europa era Brian Ramírez, del resto los otros cinco corredores eran primera vez que iban y cada uno y la gente ha quedado impresionada porque la mayoría de equipos que tienen allá que les ganamos están corriendo toda la temporada allá, entonces yo creo que esto es más meritorio todavía para ellos. Bueno profe, y ya con este reto superado viene uno más grande, Campeonatos Mundiales de Ponferrada. Es el más complicado, el más difícil, pero tenemos grandes corredores como anteriormente en todas las categorías, voy a un campeonato Panamericano Junior se gana, Panamericano Sub-23 se gana, vamos al Tour de la Anissa Sub-23 se gana y ahora me toca el reto más duro que es usted, manejar el equipo de élite con grandes corredores, desafortunadamente se nos han seleccionado dos corredores muy importantes, el que primero fue Sergio Luis Henao y ahora lo que pasó con Nairo Quintana, pero afortunadamente también tenemos grandes corredores que nos pueden reemplegar, no tan, con tantas condiciones, no tan iguales, pero corredores que pueden ir muy bien en una pura olímpica. Bueno profe, hablemos un poco de esos hombres que al menos usted podría tener ya definidos, teniendo en cuenta que son nueve por el buen papel del ciclismo colombiano este año, más o menos cuáles tiene usted definidos y nombres ahí que pueda soltarnos. No, en este momento obviamente, ¿quién dice uno que está prácticamente fijo para un Tour? Es Rigoberto Urán, el otro que está fijo es el actual campeón nacional, Rubiano, que hizo una gran vuelta, Anacona está haciendo una gran vuelta a España, Juliana Redondo es un gran excelente corredor para esas pruebas, Carlos Betancur está en este momento mal en la Vuelta a España, pero es un corredor que nos puede aportar mucho en una prueba olímpica, porque ya fue segundo en un campeonato del mundo, entonces ahí, y ya entramos a mirar el resto de corredores para usar una nómina nueva de tanto de capos como gregarios y mirar quién nos puede servir, quién nos puede seguir, hay otra cosa, otro corredor importante que puede servir hablando con él y mirando qué va a correr, es Javier Acevedo, que es un gregario muy importante y puede romper el grupo en la hora que uno lo necesite. Bueno, profe, pero el reto grande podría ser en los élites, pero igual son cuatro categorías, son dos categorías, masculino y femenino, son cuatro equipos. Sí, pero yo creo que nosotros en las mujeres, tanto junior como sub-23 élites, llevamos una desventaja muy grande porque no van a ir sino dos por Colombia, entonces uno tiene que entrar a jugar a ver qué va a pasar ahí, qué países van y a ver a qué marcamos y qué vamos a hacer, es como un reto que se está mandando la federación para sacar a todos los ciclistas y que no se quede ninguna por ninguna de las categorías abandonadas, entonces yo creo que la federación se está ahogando un reto grande en esto y habrá que hacer lo máximo que podamos nosotros y sacar lo mejor que tengamos para que el ciclismo colombiano quede en alto como lo está haciendo ahora en la Vuelta a España, lo hicimos nosotros en el Tour de Janeiro y lo hicieron ellos anteriormente en el Giro de Italia. Profe, y un reto importante en esos campeonatos mundiales de Ponferrada es la categoría sub-23 masculina, porque si fue campeón del Tour de la Avenida pues uno pensaría que también hay que responder con protagonismo en el campeonato mundial, ¿no? Pero ya van a entrar a mirarnos, o sea, ya un Miguel Ángel López van a estar pendientes de él porque es un corredor que le gana, ganó la carrera como la ganó y el equipo los conoce y nosotros ya también conocemos los rivales, entonces eso entra uno a terciar y las pruebas olímpicas son totalmente diferentes a una carrera por etapas, entonces ya uno tiene que entrar, ¿qué corredor le puede servir en ese momento a uno? Bueno, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Rueda, el programa de ciclismo en la televisión colombiana, felicitaciones de nuevo por el Tour de la Avenida y mucha suerte porque el trabajo que se viene es mucho más grande. Gracias, muy amable y estaremos pendientes y trataremos de sacar la mejor selección que podamos porque yo creo que el ciclismo colombiano se merece esto y muchas cosas más. Muchísimas gracias al profesor Carlos Mario Jaramillo, continuamos con más información en La Rueda. Muy bien, ahí estaba entonces el seleccionador nacional, Carlos Mario Jaramillo, del 21 al 28 tendremos entonces los mundiales de ciclismo en Ponferrada, en España y ya están los 23 pedalistas que estarán ahí, Raúl. Y los serán los siguientes, en las damas élites, Erika Gulumay, Yesenia Meneses, en damas junior, Camila Balbuena y Palva Andrea Patiño. En hombres junior tendremos a Wilmar Andrés Paredes, Jaime Alberto Restrepo, Javier Ignacio Montoya y Daniel Felipe Martínez. En los hombres sub-23 estarán Miguel Ángel López, Brian Ramírez, Fernando Gaviria, Rodrigo Contreras, Juan Sebastián Molano y Carlos Mario Ramírez, la selección que estuvo en el Tour de la Avenida prácticamente. Y luego tendremos a los hombres élite que tendrán a Rigoberto Urán, Winer Anacona, Janier Acevedo, Sebastián Henao, Juliana Redondo, Esteban Chávez, Carlos Betancur, Miguel Ángel Rubiano, Carlos Julián Quintero, serán los hombres del élite. Éxitos entonces para toda esta delegación que estará en los mundiales de Ponferrada, en España. Nosotros en este momento vamos a nuestra sección tips de ciclismo. Hablamos con Jorge Páez de Bike House y en esta oportunidad nos trae la diferencia que tienen las suspensiones en las bicicletas de montaña. Hola, de nuevo aquí en los tips del programa Rueda. En esta ocasión vamos a conocer algo acerca de las suspensiones. Muchas personas nos han escrito en las redes sociales para conocer y saber algo más acerca de las suspensiones. Resulta que en el ciclismo de montaña podemos encontrar tres tipos de suspensiones. La primera es este modelo que trae solamente resortes. Tiene un graduador que regula la fuerza del resorte y es el modelo más básico. Lo traen las bicicletas de gama media. Es un amortiguador básico para el que quiera hacer ciclismo de montaña recreativo, pero que no es tan intenso como este otro modelo. Este modelo Suntor que carga esta bicicleta Excalibur, es un modelo que tiene un bloqueo manual. Desde este lado podemos graduar si el amortiguador funciona o no funciona. Y de este otro lado tenemos la graduación del resorte, que lo que hace es que el amortiguador se ponga más duro o más blandito, dependiendo del peso del usuario. El modelo más alto lo equipa esta bicicleta Superfly de Trek. Es un modelo Fox, este modelo ya tiene al lado de la cámara un sistema de aire que ya no tiene resorte, sino que cargamos aire según el peso del usuario. Y en este lado tiene un control de bloqueo donde podemos tener tres posiciones. La primera es el descenso, luego tiene otra que es trail, que se pone un poco dura para andar por los caminos y carreteritas destapadas. Y la tercera posición es el bloqueo total, que es el que utilizamos cuando vamos subiendo montados en pavimento, porque en trocha siempre debemos tener la posición trail, para poder tener mucho más control. Este también equipa un sistema de control de rebote, que está debajo del amortiguador, que nos ayuda a agravar la suspensión para que devuelva más rápido o menos rápido, dependiendo del terreno y del peso del usuario, también esto es muy importante. Bueno, espero que hayan aprendido algo acerca de las suspensiones, de los tres modelos que tenemos en Bike House, las pueden encontrar en las bicicletas Trek y los esperamos para una próxima ocasión. Ahí estaban los interesantes tips de ciclismo que siempre nos trae Bike House aquí en la rueda. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos con más detalles del ciclismo nacional e internacional. Hace cerca de una semana, Fabián Puerta, un hombre que ha conseguido un registro importantísimo aquí en el velódromo Martín Emilio Cochise, en las nacionales de pista, ha conversado con la rueda sobre lo que viene de aquí en adelante. Es que el 100598 lo deja con el mejor de los tiempos realizados en la prueba del kilómetro aquí en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. Ya viajó con la selección Colombia para los Panamericanos de Aguascalientes, los Panamericanos de pista en Aguascalientes de México. 18 ciclistas colombianos estarán en competencia del 8 al 14 de septiembre. Así que hablamos con Fabián Puerta sobre sus impresiones, de lo que fue el registro en el velódromo y lo que serán esos Panamericanos. Hace una semana, Fabián Puerta voló literalmente sobre el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez en la prueba del kilómetro su especialidad, registrando un tiempazo de 100593, bajando la marca de esta prueba para el velódromo de Medellín, que la tenía el mismo Puerta en 102709, una hazaña que pese al registro no dejó muy contento al pistero antioqueño. Desafortunadamente quedó un poco muy triste, porque eso es un tiempazo en esta pista, muy cerca del récord nacional, y no tener el cronometraje electrónico. Estoy muy seguro que hubiese estado muy cerca al 1-0-0. Los jueces se equivocan demasiado con el cronometraje manual, entonces quedó muy insatisfecho. Un registro en ese Campeonato Nacional de Pista que puede ser marca de un gran evento internacional. Se logra sin poca competencia. El fogueo ha sido prácticamente nulo para los pisteros, y así representarán al país en los Panamericanos de Pista de Aguascalientes, México. La competencia en Colombia hace dos años ha sido demasiado poca. Desafortunadamente también después de Juegos Suramericanos, nuestro fogueo ha sido demasiado malo, o sea, decir perverso, no hemos competido nada. La Selección Colombia de Pista que dirigen José Julián Velázquez y Jaime González ya se encuentra en México, aunque no van al 100% de su condición. Para Puerta, lo realizado en el Nacional de Pista es una muestra de lo que se puede hacer en el país azteca. Es demasiado, demasiado bien, como te digo, no estamos a nuestro 100%. Las chicas de la velocidad impresionante, el tiempo que hicieron también en su velocidad olímpica. Estoy muy seguro que hubiéramos estado nosotros también en muy buen tiempo en la velocidad olímpica. Desafortunadamente los inconvenientes, la organización con este campeonato para los partidores, el cronometral electrónico, nos perjudicó demasiado a todos, en los tiempos, en todo. 18 ciclistas estarán presentes en los Panamericanos de Pista de Aguascalientes, México, evento que irá hasta el próximo 14 de septiembre, y entre las figuras nacionales se destacan Fabián Puerta, María Luz Acalle, Diana García, Milena Salcedo, Santiago Ramírez, entre otros deportistas. Es para nosotros un gusto regresar con la rueda a la parrilla de programación del Canal UNED todos los lunes a las 8 y 30 de la noche, y por supuesto hemos regresado gracias a patrocinadores importantes que han llegado al programa Raúl. CJ Bikes, recuerden, vive tu ritmo, y también a Bike House que también nos acompaña en esta oportunidad. Por ahora, Carlos Televidentes, esto es todo en nuestro programa el día de hoy, los esperamos el próximo lunes, 8 y media de la noche, a través del Canal UNED. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!